Bueno, arrancamos de nuevo. Entonces, le damos la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de charlas sobre agroecología que está enmarcado en el mes de la agroecología, propuesto por RENAMA, por la Dirección Nacional de Agroecología y la Sociedad Argentina de Agroecología. Ayer tuvimos una primera jornada donde hablamos sobre nativas y su importancia de incorporarlas a la ruralidad y bueno, hoy vamos a tener la presentación de Lucas Bariña e Ignacio Fariña, ambos profesionales jóvenes que pertenecen a la empresa EPICOS y bueno, de ellos nos van a contar sobre su experiencia con respecto a la asociación con productores, a la integración con la industria y también en la logística y la forma de distribuir directamente a los consumidores, ¿verdad? También destacar que este ciclo de charlas está organizado por el proyecto de extensión-promoción de la agroecología, otro modelo de producciones posibles y que vamos a presentar primero, como decía, a Ignacio y a Lucas y después de la disertación de ellos vamos a hacer un cierre contando un poco cómo ha sido el trabajo interinstitucional de parte de las organizaciones copartícipes que pertenecen a este proyecto de extensión. Así que bueno, les paso, dejo de compartir y les paso la palabra. Bien, bueno, muchas gracias. Ahora comparto yo. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Ignacio Fariña, venimos acá con Lucas a contarles un poco a ustedes, un poco lo que hacemos con Epicos, así que estamos contentos de poder contarles un poco a gente del rubro y gente que esté interesada en conocer un poco lo que es la agroecología y bueno, todo lo que es la integración en la producción que estamos haciendo. Así que bueno, les voy a hacer un... espero que les guste y bueno, vamos a hacer una presentación cortita y después estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que tengan por ahí. Un poco la idea nuestra es que con esta charla ustedes puedan llevarse, no sé si las respuestas, pero por lo menos un acercamiento a distintos puntos que nosotros pusimos. La idea es que nos conozcan, sepan quién somos, que entiendan un poco por qué hacemos lo que hacemos, que ahí está un poco el trasfondo de todo. Después, bueno, qué es lo que hacemos, eso es bastante importante. Cómo lo hacemos y bueno, algunas conclusiones. Para arrancar, bueno, nosotros somos cuatro primos, cuatro primos que en realidad es el lazo de sangre que tenemos entre nosotros cuatro, pero al mismo tiempo hay varias palabras que nos unen, somos amigos, la verdad que es un equipo más que interesante el que logramos armar. Por ahí es más para el final de la charla, pero un poco de lo que pensamos con los chicos, que es un poco lo que le da sustento a todo lo que hacemos, o lo que nos genera el empuje que estamos por ahí teniendo. Es un poco el sentido de equipo que tenemos entre nosotros, es como que vemos que un punto bastante importante que nos diferencia de bastante gente, digamos, la posibilidad esta de trabajar con la gente que nos quiere, como que estar unidos en un proyecto conjunto que es muy interesante y es un poco lo que queremos incentivar a todos los que están queriendo entrar a esto, a juntarse con tanta gente y tanta gente tan interesante que vamos encontrando día a día con Épicos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Lucas. Bueno, y contar un poco cómo surgió Épicos y la historia, vamos a tratar de unirnos muy largos. Bueno, nos agarró a todos, habiendo terminado la facultad y trabajando, o terminando, todos en el rubro de la producción agropecuaria, pero por lados diferentes. Y siempre con ese, digamos, ruido que nos generaba un poco cómo es el sistema productivo hoy. Entonces, nada, siempre cuando pensamos para atrás decimos que era lo que tanto ruido nos generaba, va, y que nos sigue generando hoy, y creo que se puede como dividir en lo que es un sistema productivo que a nivel ambiental, bueno, no nos convence, bueno, sistema monocultivo, muy dependiente de insumos, herbicidas y demás, que no nos convence. Otra cosa que siempre nos hizo mucho ruido fue el tema como del alimento, ¿no? Como hoy día hay tanta desconexión entre lo que es un alimento y de dónde viene, y bueno, y lo que está llegando a manos del consumidor, ¿no? Que de alimento por ahí ya tiene poco. Y la tercera pata que siempre también nos hacía ruido estando metidos trabajando de adentro era como a veces, como la parte económica del lado del productor. Gente que si no lograba determinada escala, o bueno, o se tenía que salir del ruedo, o vivía, nada, hasta el cuello y demás, que decíamos, es una locura que se necesite tanto capital para poder hacer algo. Entonces, ahí surgió la idea, dijimos, bueno, vamos a probar algo, ¿por qué no? Y desde el día uno, sin saber ni producir, ni saber mucho alimento, pero como convencidos en agregar valor, dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que produzcamos, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta estar en el campo y producir. Agreguemosle valor y tratemos de integrarnos verticalmente y llegar con eso al consumidor. Inicialmente nos largamos alquilando un cachito de campo, haciendo lupino, que era una legumbre que nos había interesado mucho y no estaba acá en Argentina, entonces dijimos, vamos a probar con algo nuevo. Bueno, arrancamos muy a remo, aprendiendo a producir, haciendo, basando nosotros, bueno, muchas cosas que fueron pasando, hasta que en un momento, mal año más o menos, hicimos el click de decir, bueno, si podemos llegar al consumidor y más o menos lo habíamos probado, ¿cómo hacemos para escalarlo un poco? Y llegamos al modelo que hoy tenemos, en el cual lo que hacemos es integrar, asociamos productores, gente que tiene campo o arrienda campo, o eso, y desea volcarse a la agroecología, nos contacta y diagramamos un plan de siembra y cosecha y demás, pero básicamente el socio al lado productor aporta lo que es la parte agrícola, todos los aportes agrícolas, nosotros lo acompañamos durante el proceso, después Épico industrializa, envasa y comercializa eso, y vamos, en forma de sociedad, sobre los paquetes de harina vendidos. Nos parecía que era la mejor forma de agregar valor, integrando y asociando al productor, que era lo que queríamos, que todos los productores pudiesen llegar a la mesa del consumidor, y bueno, nos permitió caminar, la curva de aprendizaje de los diferentes cultivos, que de alguna manera agregando valor y vendiendo todo en paquetitos de harina, nos permitía, digamos, las ineficiencias, si quieres llamarse, o el aprendizaje en producción, sin que nada, sin que el productor se funda, que no era la idea, o que nosotros. Entonces, básicamente, hoy lo que hacemos es eso, hacemos diferentes cultivos, la mayoría no convencionales, ahora Nacho va a contar un poco cuáles hacemos y cómo, todo eso lo procesamos, y buscamos agregarle lo mayor valor posible, arrancamos con harinas, que era el paso uno, y hoy estamos, bueno, tenemos algunas premezclas, y largando galletitas, y fideos, y bueno, algunos otros productos. Y bueno, llegando al consumidor final, conectando lo que era el campo y la producción con el consumidor, y tratando de generar un canal lo más corto y lo más transparente, sobre todo, posible. Si quieres seguir, Nacho. Dale. Bueno, entonces, siguiendo un poco lo que son estas tres patas, que dijo Lucas, de que, bueno, incluyen lo que es la producción, después lo que es la parte industrial y la parte comercial, es como que es todo lo que hacemos nosotros. Arrancando con la primera, les hago un pantallazo de qué es lo que hacemos. Bueno, en estas asociaciones que bien les contaba Lucas, nosotros, estas sociedades que tenemos con los productores, la verdad que está buenísimo, porque es como que estamos conectando, conectando mucha gente que tiene intereses de conocer la agroecología, intereses de producir algo distinto, como que es gente que tiene como ahí la chispa prendida, no sé, algunos te vienen, no sé, tenemos productores muy chiquitos que tienen un par de hectáreas nomás, lotes chiquitos, que bueno, los producimos con ellos, después en el otro extremo tenemos productores gigantes, que bueno, que están viendo que un poco esta es la línea que se va a ir viniendo de a poco, así que tenemos, hoy en día tenemos 10 sociedades diferentes armadas, que lo tenemos distribuido, son productores, bueno, así como les contaba, de grandes a chicos, pero que tienen un poco el patrón de conexión que tienen entre estos productores, vemos como que las generaciones que son las quienes van a tomar las decisiones dentro de unos años, ya están exigiendo a los productores que empiecen a tomar ciertas medidas, que empiecen a mirar ciertos aspectos, que por ahí, ahora o hace unos años, no estábamos considerando, y bueno, un poco la línea nuestra es nosotros tratar de acompañar a estos productores en este proceso de transición a la agroecología, digamos. Y a partir de eso, digamos, en estas asociaciones que hacemos, nosotros a ellos les vamos proponiendo producir diferentes cultivos, hoy hacemos más o menos 10 cultivos diferentes los que producimos, aunque siempre sumamos alguno más, es impresionante como la capacidad que tiene, bueno, en el equipo es como que arrancamos con uno, al año siguiente fuimos viendo, che, no, arrancamos con lupino, pero después dijimos, no, con lupino nos vamos a quedar cortos, sumamos otro más, sumamos el gino amaranto, sorbo, y en un momento yo pensaba, bueno, ya está con esto, ya hacemos un montón, pero no, el equipo este como que siempre está queriendo progresar y mejorar, y fue a partir de eso que fuimos sumando nuevos cultivos, hoy ya vamos 10, pero les podría contar algunos más. Y lo que tiene interesante, les voy a mostrar, bueno, los cultivos que tenemos son como que muy poco tradicionales, tenemos algunos más tradicionales, no sé si ven la pantalla, pero, bueno, lo que es avena, centeno, como que son por ahí los cultivos un poco que ustedes ya conocen, que los han, por lo menos lo han escuchado, otros cultivos como el lino, que sus padres o sus abuelos les habrán contado que se producía, pero ahora se produce poco, estamos, bueno, con el trigo sarraceno, que es uno que está medio en auge ahora, y hay muchos productores que han querido empezarlo a hacer, y después cultivos totalmente raros, es como el tef, una semilla que trajimos de, es de Etiopía, pero bueno, la importamos de otros países, después el lupino, es otro cultivo que no se estaba produciendo en Argentina, y lo trajimos, después, bueno, otros ustedes conocerán el sorgo, creo que todos lo conocen, pero bueno, nosotros siempre le agregamos una vuelta roja y hacemos un tipo de sorgo, que se llama sorgo blanco, que es un sorgo que no tiene taninos, entonces puede hacer harina, bueno, pues mi hijo, que hacemos harina también, la quinoa, y amaranto. Así que como verán, tenemos producciones de todo tipo, forma y color, cada uno tiene su forma distinta de producirse, así que les digo que desde el punto de vista productivo, que por ahí es donde estoy un poco más enfocado yo, es recontra interesante, porque no sé, tenés lo que les digo, no sé, la semilla del tef, es la, marquetineramente se le hace llamar la semilla más chiquita del mundo, que tiene, que es, digamos, como 100 veces más chica que la harina de la semilla de trigo, como que entonces tenemos que, en buscarle la vuelta de cómo producir un cultivo que no sabemos cómo se produce, y bueno, como los cuatro le buscamos la vuelta, que sí, que hay que liderarlo, que no, porque bueno, se suma todo esto, que nosotros hacemos uso cero de químicos, entonces como que ver en qué momento cosechamos, cómo cosechamos, y que, bueno, hay productores que, esto que les venía contando, tenemos productores que tienen toda maquinaria posible que existe disponible, pero después tenemos otros que son muy chiquitos, y que no tienen absolutamente nada, y que tenemos que buscarle la vuelta, así que tenemos, la verdad que nos entretenemos bastante consiguiendo, creo que nos recorremos, los contratistas del sudeste de la provincia de Buenos Aires, creo que los conocimos a casi todos, es mentira, pero bueno, como que es un lidiar constante con productores, para las siembras raras, para las cosechas raras, las hileradas, como que estamos en un constante aprendizaje de todos estos cultivos. Sí, y los ciclos, siempre un poco la elección de los cultivos, por ahí es, nos llega información de algún, de algún, digamos, un alimento, siempre, bueno, no es que nos mandamos el cultivo y después vemos qué hacemos, sino bueno, che, miren qué bueno esto como alimento, bueno, ahí es ver cómo lo hacemos, y así que nos hemos metido en varias, no me acuerdo de la experiencia que hicimos probar, no sé si han escuchado hablar, esilium, que es un, ah, es un granito que se usa como espesante mucho en la panadería sin gluten, y, y viene de, no sé si Israel o de dónde, y dijimos, che, a ver, vamos a ver si podemos, como tenemos casi toda la línea sin gluten, nos lo pedían mucho, y era, viste, buscar y, encontrar tres papers en todo internet, de, con poquísima información, y tratar de, de, correlacionar la estación de allá con la de acá, nos mandamos a sembrar, no nos hacía nada, así que bueno, así como hay buenas, también hay, hay mucha experiencia de probar nuevos alimentos que, que, que bueno, no se puede, pero bueno, es lo que lo hace divertido e interesante. Sí, sí, claro, porque, bueno, y sumado a todo lo, que, vieron que en la producción nuestra, como estamos integrados, llegamos al final de la cadena, entonces, como que nosotros, estos granos, son, varias de nuestras harinas son libres de gluten, entonces, todos nuestros granos, tenemos que tener un cuidado, bueno, salvo a Ben y Centeno, que los manejamos aparte, pero tenemos que tener un cuidado especial, en el acopiado, tenemos que hacer un, de repente nos transformamos en especialistas, de, de clasificación de semillas, es algo, son rubros que nosotros no manejábamos nada para nada, después, como que el tema del secado de los granos, como que empiezan a surgir cosas que antes, cuando trabajábamos en las producciones convencionales, era como que nada, se solucionaba con un mensajito de celular, iba el camión, se secaba, y a otro tema, bueno, ahora resulta que nosotros, tenemos muchas complicaciones, que van surgiendo, con todo esto, pero, pero bueno, la verdad que eso es un poco, como dice Lucas, lo que lo hace interesante a todo esto, es un, este, este, este buscar constante de, de soluciones, a cosas que antes, no eran problema, pero bueno, entonces, todas estas producciones, que lo hacemos en los campos, más que nada, la zona de producción nuestra, es en lo que es el Corredor Tandil, Balcarce Mar de Plata, pero tenemos campos distribuidos, por casi toda la provincia de Buenos Aires, hay en San Pedro, después, no sé, más al norte, después tenemos en Guanguelen, uno más al sur, y todos estos granos, con todas estas, todas, bueno, estas producciones, que lo hacemos con cada uno de esos productores, esos granos, vamos, y hoy los estamos juntando todos, en, en la ciudad de Balcarce, que es ahí donde tenemos el punto de acopio, donde tenemos todos nuestros granos guardados, y, bueno, ahí es cuando, cuando termina, lo que sería la parte, de la cadena de la producción, pero, bueno, la cosa no termina ahí, queda, toda la parte industrial, y comercial. Bueno, y a nivel industrial, y comercial, arrancamos, con un molino, o sea, terciarizado, con el Inti, que la verdad, que nos dio una mano enorme, aprendiendo, de a poco, un poco de lo que es molienda, hay moliendas de cada tipo de verano, y hoy lo que manejamos, son dos molinos, los dos terciarizados, pero, bueno, estamos muy en contacto con los dos, que hacen la línea sin gluten, o sea, son molinos, bueno, certificados sin gluten, que no es tan fácil de conseguir, y después un molino aparte, que maneja lo que es, la línea con gluten, inicialmente, bueno, me llegaban las bolsas de 25, y envasábamos nosotros, en paquetes más chicos, repartíamos, primero en bici, después, como se ve ahí en la foto, en alguna camioneta, o algún auto prestado, y, bueno, a poquito pudimos ir creciendo, a poco, y hoy, lo que hacemos, tenemos, o sea, el camino es, campo, se clasifica, muy importante el tema de la clasificación, otro aprendizaje, que quede bien limpio, molino, molino envasadora, hay un molino que envasa, otro que no, una envasadora, y de ahí se va, a un depósito, que tenemos en Munro, y desde el cual se realiza, de ahí, la logística, y la distribución, eso, por suerte, lo hicimos un tiempo nosotros, y hoy lo pudimos, lo pudimos terciarizar, que fue un gran, un gran, un gran avance, en cuanto a tiempo, y demás, como de, zapateros, zapatos, y estábamos queriendo, hacer logística, sin saber, y nos llevaba, la vida, y de manera, muy ineficiente, así que por suerte, eso, logramos encontrar a la vuelta, y hoy, hoy es un placer, y bueno, y la forma de comercialización, arrancó, arrancamos nosotros, pateando, dietéticas, siempre, de entrada, apuntamos bastante, como al público, de la dietética, y ofreciendo el producto, y llevándolo, y empezamos a tener, un poquito de aceptación, y bueno, ya a partir del año, del año pasado, empezamos a trabajar, con algunos distribuidores, que al principio, nos hacía algo de ruido, porque era agregarle, un, un actor a la cadena, no, pero bueno, después, entendimos, el valor que tiene, y el trabajo que, y no, que nos permitió, no, llegar, hoy, estamos más o menos, en 2.300 dietéticas, y en todas las provincias, del país, algún punto tenemos, en el que se venden, nuestros productos, así que, en eso, en eso los distribuidores, nos dieron una mano grande, bueno, eso es lo que es, el, la parte, la parte comercial, lo manejamos, digamos, lo que es la parte de ventas, nosotros, y, y mi hermana, que, que, que trabaja con nosotros también, y, y nos da una mano, y mi prima también, como, queda en familia, y después, lo que es la parte logística, se encarga, se encarga de esta, esta empresa que, que, que tenemos, y bueno, dietética, y ahí, al consumidor final, también vendemos por la página web, eh, y por Mercado Libre, pero bueno, es, es un, un porcentaje menor, de, del volumen total, eh, bueno, ese es un poco el caminito, que, que estuvimos haciendo, y que hacen hoy nuestros cultivos, eh, y bueno, un poco, el, lo que, son nuestras conclusiones, de estos, tres, cuatro años, que, que venimos, eh, lo más lindo, y, lo que más, inicialmente, hoy ya no nos llama la atención, pero inicialmente nos llamó la atención, era, fue como, como la receptividad, y las ganas de, de cambiar, y de, de hacer cosas nuevas, de los productores, eh, realmente, nos contactan productores, eh, todo el tiempo, y con, con muchas ganas de, de, de seguir, de, de, de meterse en esto, eh, y bueno, es lindo, ¿no? Ver como, un sector por ahí, que, uno pensaría que, no está, súper abierto a, al cambio y a cosas nuevas, la verdad es que estamos viendo muchas ganas de, 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 de cambiar, y de, de, de hacer las cosas diferentes, así que eso es una satisfacción enorme, eh, al, al punto que, nada, hoy no tenemos 100 socios, 200 socios, y sin tirar mucha sal, por una cuestión de, de que al ir en forma de socios, tenemos que, que darle salida, ¿no? a esa, esa producción, eh, hoy, hoy como que, nuestro desafío, bueno, poder, aumentar un poco el canal comercial, para poder seguir dándole una, una respuesta, a una solución, o un apoyo, porque no sé si es una solución, pero a, a todos aquellos productores que tienen ganas de, 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 de cambiar, y de hacer algo diferente, eh, eso por el lado de los productores, la verdad que fue un, nada, una satisfacción enorme, y también agarrar, que es lo, lo más lindo, creo, o lo más lindo, poder estar en contacto con, con el productor, que, que, que tiene ganas de, de hacer cosas nuevas, y también, llegar al otro lado, ¿no? al consumidor, eh, la, la, la respuesta de los consumidores, la verdad que es, de lo más lindo que, que te puede pasar como, eh, nada, como, como productor, ¿no? Ver, ver un paquete en góndola, eh, con, con, con todo el camino que sabés que recorrió, es una locura, y, y ver que, que la gente se copa, y, y te apoya, y, y se manda a cocinar nuestras harinas, que es un quilombo para cocinar, eh, eh, y, la verdad que, que eso está buenísimo, está buenísimo, eh, y bueno, nada, ese, ese contacto, ¿no? Ese, ese poder, acercar un poco al, al consumidor, y a mucha gente por ahí, que no está, no está relacionada con, con el campo, no sabe dónde provienen, los alimentos, poder, poder mostrarlo, acercarlo, comunicar eso, y, y dar confiabilidad, creo que, creo que está bueno, y es el camino, va, me parece que, que es, que es un camino lindo, porque, nada, hoy, hoy cada vez se demanda más, y, y está bueno poder, del lado de, de la producción, también, eh, mostrar de forma transparente, y, clara, eh, qué, qué es el alimento que estamos ofreciendo, y de dónde viene, y qué camino, qué camino tuvo. Sí, siguiendo un poco ahí, con lo que es las reacciones de los, de los consumidores, algo que está muy bueno, y que, que es muy valorado por ellos, es, es esto de, 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 esta vuelta de roja que les fuimos poniendo, eh, de, como que, los consumidores, cuando agarran nuestras harinas, es como que, tienen una conexión directa con el lugar donde eso se produjo, es como que está, como que sienten que forman parte de, de, de una, de, 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 de la cosecha, es como un poco la, la idea nuestra de Epicos como marca, es, es que el productor tenga esa conexión, digamos, con, con nuestros productos, que cuando compra Epicos, tenga, eh, como que sienta que, que está caminando por el lote del amaranto, cuando se come el fideo de amaranto, digamos, y creemos que el, hoy de a poco lo estamos, lo estamos logrando, y eso, bueno, como decía Lucas, como que lo estamos viendo en, en, en las, en las exposiciones a las que estamos yendo, es como que, nos pasaba hace dos años, íbamos a las exposiciones, y éramos unos, cuatro pibes, que tienen, no sé, una solarina, y estaban, nos mirábamos a la cara, y nadie conocía a quienes éramos, y es como que hoy vamos, y ya de repente hay uno que otro, que te empieza a conocer, que ya nos siguen las redes, o que, o que está interesado, y nos escuchó de oído alguna vez nosotros, y eso es un poco lo que, lo que más nos mueve, digamos, eh, así que, bueno, y después con, con respecto a, a lo de los, como que, a todo lo que hacemos, como que estuvo de bueno que, que arrancamos con, bueno, con uno, con uno o tres, productos, no sé qué, y esos productos diferenciables, que fueron diferenciados, digamos, nos permitieron, ir entrando de a poquito, a, a, en el mercado local, digamos, como que nos, ya arrancamos como diferenciándonos, y eso hoy el consumidor, lo, lo valora, digamos, así que, pero bueno, digamos, a grandes rasgos, un poco la idea nuestra era, era a ustedes darles un, un pantallazo de todo lo que, de lo que estamos haciendo, de lo que venimos haciendo, por ahí, eh, parece complicado, y es difícil explicar en, en, 30, 40 minutos, todo lo que hacemos, porque, por bueno, así como cuesta explicarlo, eh, a nosotros es, imagínense lo que es, manejar, no sé, 10 productos distintos, 10 grandes distintos, 15 productos en góndola, como que nosotros somos, esto que decía Lucas, de que somos todos, del palo de la agronomía, nosotros todos éramos, agrónomos, veterinarios, licenciados ambientales, y de repente, ahora en las charlas nuestras, estamos hablando sobre, si el packaging, si tiene, si cumple con las normativas, estamos hablando de si, no sé, si el, si el tipo de molino, tiene que ser de tal, o cual forma, es como, la verdad que, sumamente interesante, eh, lo que es toda esta, esta, estas producciones integrales, que se llaman ahora, y, y, bueno, si hay, si hay alguno que esté, interesado en incursionar, yo le digo que, eh, bueno, hay mucho para hacer, así que, que, que venga para, para el barrio este, así que, bueno, muchas gracias, y, acá abajo tienen, nuestros mails, si quieren hacer alguna pregunta, hasta la página, para que, bueno, puedan conocer un poco más, y, no sé si alguno tiene alguna pregunta, por ahí, estamos, estamos acá. Bueno, la verdad que, muchísimas gracias, Ignacio Lucas, por la exposición, eh, como, como plantearon desde el principio, un poco disparadora, para, para generar, un espacio de intercambio, de, de consultas, ya hay en el chat, algunas preguntas, y algunos comentarios, bueno, por lo menos, Fernando, dice, hace unas semanas, compré esta harina, en el espacio, un suen, Mar del Plata, en el mercado de productores, eran, eh, Paula, dice, sí, sí, se ve, o sea, que, dentro del auditorio, que tenemos hoy, ya hay gente, que conoce los productos, después, Horacio, también, tenía una pregunta, eh, sobre cuántas superficies, basan la producción, y volumen de granos, que manejan, y si la demanda, está cubierta, de alguna manera. Eh, bien, con respecto a lo que es la, la superficie de producción, eh, el año pasado, hicimos unas, 350 hectáreas, en total, entre todos estos productores, que, bueno, que había lotes de 10 hectáreas, lotes de 60, como que había una diversidad, bastante grande, pero bueno, ese fue el, el, la producción, digamos. Y en, con, con, con el volumen de granos, en total, entre todos nuestros, 10 cultivos, fueron unas, 130 toneladas, del, del grano limpio, lo que terminamos obteniendo. Porque es bastante distinto, lo que es el, el grano, su, sucio, digamos, porque todos los granos, que producimos en el sol, los tenemos que clasificar, por un tema de calidad, de las harinas, así que, obtuvimos más o menos, 130, mil kilos. Y querés entrar, en la demanda? Y, la demanda, es una gran pregunta, eh, lo un poco, lo que, lo que creo que nos pasa, actualmente hoy, es que, hay una demanda, enorme, y muy ávida, de, de consumir, eh, productos, agroecológicos, y, entre comillas, sanos, si se puede llamar, eh, lo que, lo que nos pasó a nosotros, lo que nos pasa, es que, de alguna manera, medio que matamos, le tiramos un muerto al consumidor, entre comillas, porque, si no, nada, son harinas, viste, la mayoría sin gluten, si no es alguien medio ducho, para, para la cocina, no son tan fáciles de hacer, eh, de, de usar, por eso, hoy nuestro foco está en, bueno, en, en seguir agregando un poco de valor, y ofrecer, eh, productos, un poquito más, más fáciles, viste, como, como fideos, como, chepitas, bueno, agregamos lo que son, granos, en reemplazo de arroz, eh, y ahí, la demanda, nada, creo que, no, nada, tenemos, digamos, ahí hay muchísima, muchísima, muchísima demanda, y mucho canal por explotar, eh, así que, no, creo que la demanda, no está cubierta, eh, y por otro lado, bueno, creo que lo que es el consumo de, 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 de este tipo de productos, no me acuerdo, la otra vez miraba los gráficos, no, pero, está aumentando año a año exponencialmente, la cantidad de dietéticas, en, todas las ciudades y pueblos, eh, no para de crecer, entonces, creo que, que es algo que parecería ser, que, que va a seguir creciendo, por, por un tiempo, bastante, bastante fuertemente. Chicos, yo en relación a esto, eh, un poco les quería preguntar, a ver si no han pensado, en, a través de alguna herramienta simple, se me ocurre una encuesta, a través de un formulario de Google, digamos, a través de las dietéticas, digamos, como para caracterizar, esa demanda, estimarla, en relación a los distintos productos, que ustedes ofrecen, que otros productos posibles, podrían pasar a, digamos, producir, en función de esa demanda, digamos, no sé si, tal vez, hayan implementado algo, pero, se me ocurrió hoy, mientras los escuchaba, digamos, eh, que sería una opción, no, de llegar a esa demanda, que es una demanda, digamos, diferenciada, premium, ¿no? No, está buenísimo, está buenísimo, y, o sea, si pudiésemos tener ese dato mágico, bajado desde arriba, chau, o sea, te doy lo que sea, por ese dato. Pero, es que tendrían que trabajar en eso. Un estudio de mercado. Hacer, digamos, algo simple, no, nada que, que los complique demasiado, por eso les hablé de un formulario de Google, digamos, armar algo y, hemos intentado algunas cosas, relevar. Pero, pero bueno, entre, hemos hecho algunas encuestas, y demás, pero bueno, un poco, creo que lo que nos pasa es, que al tener, productos tan raros, algunos, es como que, se hace aún más difícil, porque, tras que tenés, básicamente, la, por ahí, el 70% de la gente, no sabe lo que es, y a partir de ahí, tenemos que, hacer la estimación sobre consumo. No, está buenísimo, Daniela, de hecho, es un rey desafío, y sabemos que es, es algo que, nada, que tenemos que empezar a afinar un poco, porque, nada, con ciclos tan largos, viste, como que tomás la decisión, claro, a mitad de año, para ver qué haces en verano, y eso te repercute por dos años, entonces, es como un dato, sí, muy importante. Sí, pero está bueno, para pensarlo. Se han formado, digamos, porque entiendo que ustedes tienen una profesión de base, pero se han formado de tal manera, yo digo, en estos tres años, en todo esto, que bueno, meterse en la parte del mercado, también está buenísimo, me parece, está bueno. y otra pregunta que les quería hacer, es, digamos, ¿cómo seleccionan ustedes a los productores? Que por ahí, en alguna oportunidad, con Ignacio lo habíamos hablado, pero por ahí, para el público, para la gente que, que tal vez tenga interés. Está bueno, Nacho, ¿cuerés responder? Dale. Sí, lo que es, en ese caso, estamos bastante, es como que, agradecidos, se puede decir, porque nos podemos dar el, el lujo, digamos, de elegir productores, pues es como que hoy, digamos, en las producciones convencionales, por ahí, vieron que, cuesta un poco, no sé, el campo, no sé qué, y en el caso nuestro, bueno, Lucas es el, quien recibe todas esas, esas demandas, de productores, y es como que, llama mucho la atención, la cantidad de gente que escribe, diciendo, che, tengo este campo, quiero producirlo, no sé qué, es como, como que tenemos, recibimos propuestas de todo tipo, y nosotros tratamos igual de, de ir, ir cerrando, o ir seleccionando, los productores que, que tienen un enfoque más, como que, más puro, digamos, de, que, que no, que, que no lo hagan netamente por la plata, que no lo, como que lo hagan más que nada por esta, por esta idea de querer, probar cosas nuevas, que estén dispuestos a hacer estas cosas raras, que estamos haciendo, estas locuras que hacemos nosotros, y, un poco va, va por ahí, digamos, como que tengan ese, esa chispa de, de, de ganas de, de conocer la agroecología, y, y bueno, muchas veces viene, viene atado a, a productores que tienen ganas de, de, de integrarse en la cadena, porque son, son cosas que, uno, hablando con los productores, siempre surge el tema de, todos tenemos la idea de, de integrarnos verticalmente, de llegar a un producto final, ¿se ve? Pero, bueno, hoy lo, lo que estamos pudiendo llegar a hacerlo, está, es re interesante, y bueno, como que, tratamos de, inspirar a los productores que, quieren incursionar en la agroecología, a que se suban, a este tren. Y en términos, también un poco prácticos, eh, lamentosa, lamentablemente digo, porque, duele cada vez que a alguien, le tenemos que decir, por ahora no, pero bueno, está también un poco, no, la parte, de, de, de cercanía, o no, viste, nos escribe mucho por ahí, de otras provincias y demás, y, en algún momento lo evaluamos, y hasta hicimos una prueba, con, con un campo en la pampa, pero, nada, nos dimos cuenta que, parte de, de nuestro valor agregado, también es, estar muy encima, y poder, mostrar, viste, cada paquete tiene un, un código QR, que te lleva, la información de, de dónde vino eso, y, y, estando lejos, es, o Nacho se la pasa de arriba del auto, que, ya lo hace, entonces no la idea que lo haga más, o, o perdemos mucho lo que es, esa, esa trazabilidad real, que, que nos gusta darle a, a cada producto. Perfecto. Bien. Bueno, acá en el chat, hay otros comentarios, y preguntas, Fernando dice, ¿son una empresa B, de triple impacto, en cuanto a la economía, a lo social, y a lo, y a lo ambiental? Bien, creo que, que sí, somos una empresa de triple impacto, no nos certificamos empresa B, una de las tantas cosas que, la verdad que no lo hacemos, porque, nos pasan otras cosas, pero, podríamos, lo evaluamos en un momento, y, nada, después, fue pasando. Bien, bueno, María Cristina, dice, aprovecho para agradecer a épicos, que me donaron quinoa, para llevar a cabo, mi tesis doctoral, ella está trabajando en nuestra facultad, Paula, dice, en las redes, vi que plantearon una forma, súper interesante, de acercar la producción, a gente, que no tiene vínculo directo, con el campo, o espacio físico, donde sembrar, llamados productores virtuales, nos cuentan, un poco, cómo funciona. Sí, eso es, lo llamamos, agricultores online, y surgió un poco también, del contacto con los consumidores, de esto, de que, nos damos cuenta, que lo que más, les interesaba a ellos, era eso, era, saber, qué estaba pasando en el campo, qué, viste, cómo se hacía, cómo era la flor, de dónde venía, de dónde venía, ese paquete de harina, entonces, armamos esto, de agricultores online, que básicamente es, uno puede, como, comprar, entre comillas, o alquilar, una parcela, de tierra, dentro de los muchos cultivos, de los cultivos que hacemos, y, eso lo que hace es, te vamos informando, mes a mes, qué va pasando, en ese campo, y, cada cuatro meses, como que, te llega tu cosecha, a tu casa, es simbólico, obviamente, porque, bueno, no tenemos siempre cosechas, cada cuatro meses, pero, pero es como que, de alguna manera, estás suscripto, a, una parcela de tierra, en la cual, se garantiza, que, que se va a seguir manteniendo, trabajando, de forma agroecológica, te vamos manteniendo, al tanto, de lo que va pasando, en el campo, y, te va, te llega la cosecha, a tu casa, esa es, un poco, la idea. Claro, está, está muy ligado, a esta, a esta idea, que tenemos, de conectar al consumidor, con, con la producción, bueno, como que nos pasa esto, de que hay, gente de ciudad, digamos, que, tiene la, como que, se siente, que, que casi, como que tiene la pala, en la mano, es como que, vienen y se te acercan, y te dicen, che, mirá, como que yo soy agricultor, no sé qué, como que te cuentan, de su cultivo, no sé qué, la verdad que está re bueno, desde ese punto de vista, también, como que, en este acercar, al, al, a la gente de ciudad, a las producciones, que muchas veces, se desconocen, casi, en su totalidad, digamos. Sí, es, es como una forma más, me parece, de, de esto, de, de conectar un poco, el alimento, con, 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 de dónde viene, eh, justo hace poco, teníamos una conversación, entre nosotros, que, cuando arrancábamos, y yo estaba, hubiste por ahí, todos más, llegados, como que, medíamos, eh, si querés, nuestro, éxito, entre comillas, o nuestro propósito, a nivel ambiental, en, como en hectáreas, transformadas, y, y la verdad, que hoy nos damos cuenta, que, que es, es importante, pero que, es igual, o más importante, el, como el, el mensaje, que, que podemos, llegar a dar, y, o, que podemos, acompañar, y demás, a, a los consumidores, eh, entonces, es algo, algo, re lindo, que, que, que se genera, y que, que vino, la verdad, traccionado, por, eh, los comentarios, y las charlas, con, con la gente. No sé si, alguno quiere hacer, alguna pregunta, pueden, levantar la mano, o, o, hablar directamente, o, también, usar el chat, pero, por ahí, se quedaron, con ganas, de hacer, otra pregunta. Patricia. Ahí está. No, a mí, siempre me quedé pensando, porque ustedes muestran, eh, unos cultivos, en el inicio, con los diez, las diez semillas, ¿no? que están sembrando. Y muestran, y tienen, creo que es, eh, sí, eh, maíz, y dos grados, que tiene girasol, y se toma maíz, más. Más desarrollado, en el otro estado, ¿no? Ahora, cuando van a sembrar, ¿cómo hacen la limpieza de la tierra? Eso me llama la atención un montón. ¿Con qué maquinarias? ¿Cómo, cómo regulan las maquinarias? Porque las semillas son completamente distintas. Todo eso me llama la atención muchísimo. No sé si da para hablar, ¿no? En lo que es la siembra, específicamente. Sí. Me da mucho la cosecha, cómo se pagan las semillas, es todo. Sí, es un, la verdad que es un tema, viste, que cada cultivo tiene lo suyo, que hay unos más fáciles, otros difíciles. Tanto día para sembrar un trigo, no me quiero imaginar, y de una variedad, no me quiero imaginar eso. Y la variedad, cuando llamás a un contratista, para sembrar algo, no tiene ni idea, y por 10 hectáreas. por poco le tenés que pedir de rodillas en su casa, que venga. Sí, me imagino, me imagino, debe ser terrible. Sí, digamos, como que, en, medio que por zona, vieron que producimos en varios lugares, pero como, por zona, más o menos ya nos vamos armando, como un, equipo de contratistas, que son los que vamos llamando siempre, que suelen ser, suelen ser contratistas, más artesanales, te diría, porque es una cosa que hay veces que, que la siembra, la siembra, es como que se asemeja bastante más, a una siembra de pastura, digamos, porque son semillas que vos tenés que poner, hay algunos que tiramos, en el caso del amaranto, podría llegar a tirar, tres kilos por hectárea, y es lo único que sembrás, es como que, esto, y después, no es solamente la forma en que lo sembrás, sino el sistema de siembra, como que hay algunos que, que les tenemos que, que sembrar a, a 52 centímetros entre líneas, entonces, como que a los, a los sembradores, de repente, te les pones a jugar con sus sembradores, y los tipos no entienden nada, porque le empiezas a hacer, a cruzar las mangueras, le corres una, le tapás otra, no entienden nada, pero, no, la verdad que, cuando conseguimos estos contratistas, que son, suelen ser contratistas, chicos, que agarran producciones más chicas, digamos, pero, la cosa funciona bastante bien, es como que, después te conseguís, el que te hace la hilerada, que hay veces, la hilerada, la hilerada, es como, como nosotros no usamos disecantes, químicos, para frenar el ciclo del cultivo, tenemos que hacer un corte mecánico, para hilararlo, cosa que, que la planta se seque, hay veces que la secada, es re fácil, el tipo va, y es casi como hacer rollos, pero hay veces, que de repente, en ese delamaranto, del año pasado, había planta de 3 metros, y tenían cañas, de 15 centímetros, de diámetro, y los tipos, se querían morir, pero bueno, vas de poquito, despacito, como que, buscándole la vuelta, y después, lo mismo con el cosechero, que tiene que, como que, hacen juegos muy finos, digamos, de ir despacito, y, y, la verdad que, cada, cada uno de estos cultivos, tiene, tiene lo suyo, hay veces que vienen máquinas, gigantes, que son, bueno, justo un, una cosecha, que, que por ahí está, contra, contra estación, entonces, como que tenés contratistas, disponibles de los grandes, si te dan atención, pero bueno, en el momento de ahora, no sé, en la cosecha del trigo, tenemos que cosechar el centeno, el lino, el, el lupino, bueno, todos esos, es como que tenemos que conseguir contratistas, los más grandes, ya no nos dan, no nos atienden el teléfono, por un tema de que somos chicos, y, y que, y bueno, ellos están muy ocupados, así que, por eso, tenemos que empezar a, es más una relación humana, que vamos generando, con esos contratistas, para que, para, para que la cosa funcione, digamos. Bueno, gracias por la respuesta. Disculpad, lo general que es la respuesta, pero, es que es muy, muy, muy diverso todo, digamos. Es un desafío permanente, todo, un reto permanente, ¿no? Sí, sí. Un rompecabezas. ¿Alguna otra consulta, o alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, si no hay más preguntas, o más comentarios, los invitamos a, a la segunda charla, pero antes, bueno, la verdad que agradecerles, a Lucas e Ignacio, que la predisposición, que tuvieron para, para la exposición, y la verdad que los, los habíamos contactado, por un alumno que está haciendo su trabajo final, que está presente, Nicolás Martínez. y realmente, estuvieron siempre predispuestos. Pasamos a, a compartir, si se quieren quedar, por supuesto, Lucas, Ignacio, la próxima presentación, donde vamos a, a invitar a, a Josefina, a Alejandro, a Patricia, que se van a ir sumando, a esta presentación, que es de manera colectiva, y explica un poco, lo que estamos haciendo, a raíz del proyecto, y del trabajo, propio de cada, institución, en la Chacra Blanca Grande. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, un gusto. ¿Puedo hacer una última pregunta? que me queda, un segundito. Sí, una pregunta, Lucas, muy bien, porque, no, que me pregunto todo el tiempo, ¿por qué seleccionaron esas semillas? ¿Porque tenían propiedades que, alguien, no sé, tenían consumidores que le estaban pidiendo, o porque a ustedes ya, lo habían pensado? ¿Cómo fue? Sí, arrancó un poco, sí, tratamos siempre, como hacemos el camino inverso, en vez de arrancar por el campo, decimos, ¿cuál tiene buenas propiedades? Y ahí vemos cómo lo cultivamos, pues, pero, pero un poco, fue así, arrancamos, bueno, con el lupino, que nutricionalmente es como una locura, y después fuimos conociendo otros, que hicimos, seguimos con el amaranto y la quinoa, que eran como, bueno, nos gustaba que eran, son nutricionalmente muy completos, y eran medio, medio acá, ¿no? Cultivos ancestrales, y bueno, y así fuimos sumando. Pero, es así, así que si, si se te ocurre alguno, decimos, como le notamos la vuelta. Otro más. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. La verdad que, a mí, particularmente, me pasa que, me emocionan, digamos, por esta cuestión, digamos, ese sentido de la familia, de ser esos primos amigos, ese sentido, digamos, emprendedor, que ven más allá, digamos, del mediano, van a largo plazo, digamos, entonces, hay un montón de cosas que me encanta, y destaco de, de ustedes, como, como empresa, emprendimiento, así que, bueno, lo mejor, que todo siga, mucho, digamos, cada vez mejor. Bueno, qué lindo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Mucha suerte. Gracias. Seguimos. Cualquier cosa, estamos en contacto. En contacto. Gracias. Sí, seguro, porque, bueno, hay muchos proyectos que se entrecruzan, y la verdad que, digamos, la conexión que hacen ustedes, desde la producción hasta el consumo, sintetiza un poco, como un nuevo modelo, ¿no?, agroalimentario, y, y realmente, han sido pioneros en este tema, a nivel regional, y seguramente, también nacional, y, y bueno, nosotros desde, desde la facultad, seguramente, vamos a estar cruzando con colegas, que les va a interesar el caso, o de distintos aspectos, y, y bueno, la idea es poder, ir generando ese conocimiento, entre lo que hacen las empresas, lo que hacen los productores, y, y bueno, ante la demanda social, ¿no?, de la producción y el consumo de productos más sanos, y, y eso es lo que intentamos, por lo menos, hacer, desde este proyecto, ¿no?, promover un poco, otras formas de producción, y la agroecología en este caso. Así que, bueno, les volvemos a agradecer. Buenísimo, gracias. Sí, digamos, nosotros estamos abiertos, un poco la línea nuestra, es mostrar todo lo que hacemos, y, como que no te, estamos abiertos a andar contando todo lo que, lo que necesiten, así que, acá estamos. muy interesante también para realizar alguna tesis, alguna tesis, si algún alumno está interesado en los temas, sobre todo para ver qué, qué variedades convienen más, qué semillas, o cómo, etcétera. Sí, realmente es muy amplio, porque realmente toman toda la cadena, es súper interesante. Sí. 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 Bueno, en esta habíamos quedado, en esta presentación, y cuando arrancamos, ahora vamos a dar, comienzo a la segunda charla, la agroecología como trabajo interinstitucional, en la Chacra Experimental Blanca Grande, y decimos que está a cargo del grupo de extensionistas, porque, bueno, es un grupo multidisciplinar, y de varias instituciones, el que está participando, en este proyecto, que es promoción de la agroecología, otro modelo de producciones posibles. Bueno, acá les presentamos, la fotografía más simbólica, de lo que es la Chacra, el casco de esta estancia, que fue una de las últimas, digamos, colonizaciones, que se dio a nuestro país, y hubo un reparto de tierras, y bueno, uno de los últimos, intervenciones que tuvo el Estado, se dio acá en Colabarría, en la Chacra, las Carmelitas, donde, bueno, después Alejandro nos va a decir la cantidad de colonos iniciales, y las extensiones aproximadas, de las hectáreas que tenían, pero eran, son campos ganaderos, y eran aproximadamente, entre 200, y 300 hectáreas. Como les decía, bueno, esto lo empezamos a trabajar, desde un proyecto de extensión, promoción de la agroecología, otro modelo de producciones posibles, donde nos planteábamos justamente, tratar de promocionar, digamos, otras formas de producción, alternativas, al modelo, y en este caso, la agroecología, el modelo dominante. A ver si no sé por qué no me está pasando las... Las organizaciones que participan en este proyecto, bueno, es una convocatoria que es desde la universidad, del centro, y participamos como facultad de agronomía, y nos acompaña la agencia de desarrollo, de extensión rural, y precisamente, no desarrollo, extensión rural, del INTA de Olavarría, un grupo de productores, agroecología Olavarría, y el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de sus dos chacras, que es la Chacra Experimental Integrada Barro, y la Chacra Experimental Blanca Grande. Bueno, en la Chacra Experimental Integrada de Barro, empezamos a tener contacto hace unos años, a partir de una clase abierta, que nos dio Martín Zamora, y bueno, a partir de ahí, digamos, empezó el vínculo con un poco más de profundidad, con respecto a esta temática de la agroecología. Bueno, el grupo de extensionistas de este proyecto, bueno, está formado por Quienes Habla, Josicarina Bloco, creo que cuando arranqué en balada no me presenté, la licenciada María Daniela Menisi, la ingeniera Josefina Winn, el ingeniero Martín Zamora, Agustín Barbera, Alejandro Giaquinta, María del Rosario Churalde, Julia Martínez, Julia Oshesky, Maximiliano Macei, el licenciado Santiago Andrich, y también la doctora Patricia Vázquez. Todos pertenecemos a distintas instituciones, en la cinta anterior no está el logo de Conistet, a la que pertenece justamente Patricio. Bueno, como les decíamos, no queremos tampoco indagar, perder tanto tiempo en la exposición con respecto al origen del proyecto, pero el objetivo general, como les decía, era promover la producción agropecuaria con esta base, con base agroecológica, con el propósito un poco de mejorar y contribuir al desarrollo rural sustentable, y sustentable en sus tres aspectos, en los aspectos ecológicos productivos, en los aspectos económicos, y también en los aspectos sociales. Para esto, bueno, desde la extensión, lo que intentamos es generar prácticas para transformar la realidad, desde un diagnóstico participativo, y bueno, en ese diagnóstico lo que se veía es que hay una necesidad, una demanda social de cambiar el modelo, como explicaban hoy los chicos, no hay una demanda de productos más sanos, de querer saber cómo se produce, con qué se produce, y bueno, y bueno, lo que intentamos nosotros desde el proyecto, es construir de una posición de diálogo, prácticas y acciones para trabajar, para transformar de alguna manera esta realidad, de poder producir de otra manera, que es una transición, y para poder tener un beneficio, en mejorar los sistemas productivos, los sistemas de comercialización, de consumo, de alimentación, y también, en este caso, los sistemas institucionales, y dentro de los sistemas institucionales, también los sistemas educativos, profesionales, y de organizaciones e instituciones también del Estado. Y dentro de esto, tenemos prácticas de construcción y desconstrucción, de organización y de transformación. En esto, lo tenemos muy claro, sobre todo, los que hemos estudiado agronomía, que nos hemos formado, digamos, bajo un modelo, y ahora tenemos que volver a repensar, y rever nuestras prácticas como profesionales, como docentes, como educadores, como asesores, entonces empezamos a replantearnos en esto de construir, y volver a armar y a construir. Y cuando hablábamos de estas prácticas, y que pueden ser de distintas índoles, entonces, bueno, esas prácticas sobre las que hablamos, y sobre todo en las transiciones que hablamos desde la agroecología, son de índole productiva, de índole social, de índole económica, de índole político, y también de índole institucional, ¿no? Y acá es donde hoy, en esta presentación, vamos a poner un poco el foco. Bueno, y acá, digamos, en este foco de lo que es lo institucional, la agroecología nos convoca a trabajar formando redes, y de una manera justamente interinstitucional, integrada, mancomunada, y vemos cómo, digamos, las organizaciones copartícipes, que arrancamos con este proyecto, como las chacras experimentales blanca grande, con la de barro, el INTA o la Barría, el grupo de productores agroecología o la Barría, el CONICET, mediante la participación de Patricia, y la Facultad de Agronomía, a su vez, tienen otras redes, ¿no? Y se van generando, y se van ampliando esas redes, que me escuchan bien, porque me sale un cartel como que está inestable, bueno. No, muy bien. Se van ampliando, y se van tejiendo nuevas redes, y es increíble eso, porque cada vez que hacemos una presentación, o como por ejemplo la de ayer, ayer ya en la presentación de ayer de Nativas, salieron algunos intereses comunes, compartidos, donde se va ampliando ese trabajo, ¿no? Sobre la agroecología. Bueno, entonces acá empezamos a hablar un poco sobre el rol, y la respuesta de las instituciones, ante esta demanda, ¿no? Y todos hemos venido trabajando, juntándonos por este proyecto, e intercambiando, pero cada una de esas instituciones lleva adelante distintos proyectos que se van cruzando, ¿no? Y después dijimos la Chacra Experimental Blanca Grande, porque bueno, la Chacra se sumó un poquito más tardíamente a que se armara el proyecto, después Josefina, Alejandro, por ahí van a ampliar esto, pero desde un principio abrió sus puertas para poder realmente llevar a cabo todo lo que proponíamos, ¿no? De las distintas instituciones, y realmente esa es la sensación que tuvimos, que la Chacra hoy es el territorio o el lugar físico donde nos reúne en esta cuestión de la agroecología. Bueno, así que te paso la palabra a vos, Alejandro. Bueno, gracias Karina, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Egeaquinta, soy ingeniero agrónomo, y desde hace unos 15, 16 años que estoy al frente de esta Chacra Experimental, bueno, que está ubicada en el Partido de Gravarría, a unos 60 kilómetros en dirección oeste hacia la localidad de Bolívar, ¿no? Y como decía hoy Karina en la presentación, esta es una, es una, es el casco de una vieja estancia que se expropió en el año 60, eran 22.000 hectáreas, el gobierno de Allende en ese entonces expropió el 50% de esas 22.000 hectáreas y las destinó a colonos de diferentes localidades de la provincia de González, ¿no? Las unidades económicas que en ese entonces eran tanta superficie, rondaban las 250 a 300 hectáreas, con lo cual eso daba un total de 53 colonos que en el año 63 finalmente se asentaron en esta, bueno, en estas superficies que habían sido destinadas para tal fin, ¿no? La colonia se llama La Carmelita, es simular y no hace alusión al movimiento de las monjas francesas, creo, que es Las Carmelitas, sino que alude al nombre de de la madre de Herrera Vegas, de Francisco y Rafael Herrera Vegas, perdón, Marcelino y Rafael Herrera Vegas, que fueron los que compraron estas primeras, estas tierras al gobierno provincial y que después se las expropiaron. Así que, y el destino que tuvo esta chacra experimental, así como la mayoría de las chacras experimentales, que el casco de las colonias, de donde, de las superficies que se coloniza, queda como propiedad para el gobierno y le dan un destino cierto, así como a Belloc le dieron el destino de del manejo de las alfalfas, Blanca Grande, el destino que tuvo fue del manejo de las aguas y poner en práctica el plan ameguino que se había diseñado en la provincia de Buenos Aires. No sé si alguna vez ocurrió eso, pero, porque en realidad era para conducir las aguas de lluvia y distribuirlas en época de sequía, yo veo que cada vez hay más canales alrededor nuestro, así que creo que si quieren sacar el agua encima en todo caso, a pesar de que después la reclaman durante la sequía. Bueno, si querés pasar a la otra, Karina, ya hice una presentación de lo que es la chacra experimental, su historia, ¿no? Bueno, actualmente no quedan muchos colonos, si bien al principio eran 53, actualmente hay unos entre 15 y 20 colonos, después el resto de los campos, las superficies pequeñas han sido prácticamente fagocitadas por productores grandes, así que tenemos pocos colonos. Pero en ese sentido, como chacra experimental y como función social que tenemos, tenemos un rodeo de cría, el cual ya hace 15 años que está bajo inseminación y por ende se ha mejorado la calidad y en consecuencia estamos vendiendo toritos a un precio módico y razonable para los colonos de la zona. Bueno, así que esa es una función social que cumplimos, además de, bueno, colaboramos con la escuelita de acá de la Carmelita y otras actividades, con las escuelas que vienen a practicar el día de la primavera, el día del amigo, se reúnen aquí, bueno, esa es un poco de la función social que cumple la chacra, ¿no? Y bueno, el año pasado, en el año, el año pasado cuando empezó a haber un ruido sobre agroecología y como bien dijo Karina, yo me sumé un poco tardíamente porque porque venía escuchando ese ruidito de la agroecología y me interesaba mucho por dos por la cuestión de que el gobierno tanto nacional como provincial tomaron como política de Estado la, digamos, imponer el manejo agroecológico o, sí, el manejo agroecológico en los campos para salir un poco de este manejo convencional y de la aplicación de tantos plaguicidas y fitotóxicos que se están aplicando en los cultivos, ¿no? Y que pocos somos conscientes de lo que digamos, pocos de los ciudadanos urbanos podríamos decir son conscientes son poco conscientes de la carga de plaguicidas que tienen los alimentos que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Sobre todo yo hincapié en esto porque veo los los horticultores que aplican muchos plaguicidas y eso va a parar a nuestros cuerpitos. Entonces hacemos hincapié en tratar de erradicar o aplicar menos productos de esos. Bueno, así fue como escuché el ruido y me acerqué a algunos de los que participaban de este proyecto de agroecología así como me contacté con Josefina con Karina y con alguien de la municipalidad que ya estaban formando parte y del INTA también y es así como me incorporo rápidamente y lo cual me alegró mucho porque mover un camioncito solo no es lo mismo que moverlo con un grupo de gente y que tiene interés sobre el tema, ¿no? Así que me vino bien se estableció un buen feedback mucha sinergia y bueno nos fue útil a nosotros nos es útil y al grupo del proyecto también les fue muy útil. Así que en ese sentido tomamos la iniciativa y comenzamos a hacer junto con FAUBA y el INTA y bueno el Ministerio de Desarrollo Agrario por supuesto con la Chacra empezamos a hacer los ensayos de maíces que no son modificados genéticamente que encabeza este proyecto Daniel Presejo del INTA de Pergamino y bueno ya obtuvimos algunos resultados fueron presentados y bueno este año vamos a retomar estos ensayos que ya están en bueno ya están iniciados, ¿no? así que solo falta empezar a tomar datos así que bueno eso fue como parte del módulo agroecológico también empezamos a sembrar vicia con centeno como para marcar un inicio en lo que es si bien esta no es una chacra agrícola es más bien ganadera diría que el 80% es ganadero el resto es agrícola pero en las partes agrícolas aprovechamos para hacer todo este tipo de experiencias y por lo menos sembrar un antecedente como para para empezar a trabajar sobre el mismo y motivar llámese a profesionales o a estesistas para que empiecen a trabajar sobre el tema rascar un poquito la olla y obtener un poquito más de datos cuando me presenté no dije que en esta chacra desde hace 15 años el personal que forma parte de la chacra es un operario es Carlos García y yo como técnico profesional así que bueno la ayuda siempre que orienta el grupo de agroecólogos y todos los que se han sumado siempre han sido bienvenidos y nos ha facilitado algunas tareas así que no estoy pasando un chivo para que se sumen pero si hay tesistas bienvenidos serán y trabajos tenemos como para que elaboren su tesis así que bueno pasé el chivo no me pude contener bueno después estamos haciendo también sorgo con soja sorgo de pastoreo con soja también con la misma intención de sembrar un antecedente y dejamos de usar la ibermectina ahora tenemos un tenemos el 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 desafío digamos consecuente de no usar ibermectina que es matar los ácaros de la sarna y que eso lo hemos solucionado con baños y recuperar el escarabajo de este arcolero que están promocionados por los agroecólogos así que estamos en vía de eso ya hace dos años que necesitamos las ibermectinas y bueno si no aparece este año tendremos que salir a buscar los escarabajos estercoleros en algún lado y sembrarlos en la chacra bueno ahí lo que vemos en pantalla es que es como es cuál es el límite físico de lo que es el módulo agroecológico que tiene una superficie de 90 hectáreas aproximadamente un poquito más y que abarca un 30% de la superficie esto fue esta superficie fue predestinada digamos porque es una gran superficie pero creo que tiene tiene mucho sentido trabajar lo que es cualquier módulo que se proponga cualquier trabajo o ensayo que se proponga trabajarlo en grandes extensiones y no en pequeñas escalas que a lo mejor los resultados pueden ser sesgados o no lo desconozco pero me imagino que los errores son menos cuando las superficies más grandes son bueno así fue como se destinó estas 90 y picos hectáreas y lo importante de esto que se involucra a todo lo que es el monte y el boulevard de acceso a la chacra que tiene tiene como sentido hacer un corredor biológico con la laguna blanca grande que está a unos 2.500 metros aproximadamente en línea de vuelo distantes de lo que es la chacra experimental que también cuenta con un gran monte y bueno y la laguna por supuesto así que eso se incluiría como el corredor biológico bueno el el módulo tiene límites físicos es decir y pegadito a ese a ese otro módulo hay un módulo de cría bovina que es de alta producción de carne y en la cual estamos planteando un desafío entre los dos los dos módulos eso hace poquito tiempo en una recorrida con Horacio propusimos que ambos ambos módulos tengan un límite físico es decir que la hacienda que está pastoreando en esos en esa superficie no pueda traspasar esos límites excepto para cuando hay llevada la manga y se hacen una tarea de sanidad pero si no se tienen que mantener dentro de esos de esos límites y el desafío es tanto en en cría de alta producción de carne que lleva insumos como son fertilizantes y muy pocos agroquímicos pero pero si fertilizantes se utiliza en contraste con con el módulo agroecológico que no se va a usar ningún tipo de agroquímico y la idea es producir ver en cual de los dos producimos más carne manteniendo un EV a 1,2 equivalente vaca por hectárea en ambos módulos ese es un poquito el desafío que planteamos me parece bárbaro porque vamos a estar bastante profesionales vamos a estar mirando lo que pasa en uno y otro módulo así que bueno ese es un poquito la síntesis no sé si quieren que amplí un poco más pero ahí bueno está bien esto me parece bárbaro como la chacra se vincula con los diferentes actores y bueno en principio Facultad de Agronomía Azul la interacción que tiene con la chacra el INTA o la Barria que ya desde hace años tanto con INTA como Facultad ya hace muchos años que venimos trabajando en conjunto con algunos altibajos como ocurre en toda actividad pero pero estamos ahí siempre en vinculación con ellos bueno nosotros como dije hoy está está el personal que forma esta chacra es el director que yo soy en ese caso un empleado que es Carlos García y la cooperadora que está formada por unos 15 integrantes y que bueno la cooperadora nueva que se formó está formada por profesionales que están prácticamente todos diría la mayoría están vinculados con con acciones dentro de la chacra y hay colonos también y productores de la zona y la función que cumple esa cooperadora es de manejar los recursos que se generan dentro de la chacra para darle un destino de reinversión en lo que son todas las actividades que se hacen dentro de esta chacra y los gastos que obviamente tiene cualquier establecimiento agropecuario así que bueno con la municipalidad no me quiero olvidar y las escuelas rurales bueno con el CPT ayer tuvimos una recorrida con los chicos de CPT interaccionamos mucho con ellos con las escuelas rurales que vienen a a conocer un poco qué es lo que se hace acá y esto es la estación experimental agropecuaria creo ¿no? la EEA supongo que es de Valcarce bueno es Valcarce está en global la escuela capaz la escuela porque me meto un poquito la escuela de educación agraria porque está viviendo acá del CEP un poco contar que esto es un producto digamos este gráfico o este esquema es un poquito un producto de un curso que hicimos el año pasado también por la invitación de Martín Zamora y porque se estaba por formar el grupo de cambio rural acá en Olavarría y la verdad que estábamos todos pensando en la agroecología y en la transición pero los profesionales también teníamos que empezar a formarnos en todos los niveles ¿no? y en este curso había cuestiones productivas cuestiones económicas y cuestiones sociales ¿no? y uno de los puntos de los módulos era hacer este mapa de actores y ver la vinculación social de la chacra y donde estábamos planteando nosotros la propuesta que era el módulo ¿no? por eso tenemos los tres niveles nacional provincial y local de vinculación y la vinculación con la acción pública privada y colectiva que es un poco lo que lo que proponíamos en esta transición ¿no? y en este trabajo con la chacra y que acá está bueno el grupo de productores de agroecología que fue un poco el motor de todo lo que de la construcción de esta demanda ¿no? de ir hacia una transición agroecológica y de generar y fortalecer las vinculaciones con productores con consumidores con profesionales con docentes y estudiantes para justamente promover la producción la comercialización el consumo de productos agroecológicos con el objetivo de generar oportunidades también pensando en términos de desarrollo rural y arraigo ¿no? que era un poco también el objetivo de de la colonia ¿no? de cuando se hizo el reparto de esa tierra ¿no? por aquellos años y así es te apunté eso porque sí, sí está bien Karina qué mejor que quien lo diseñó el gráfico para para ver todos los recovecos ¿no? y entendimiento perfecto sí, no me quiero olvidar el grupo de cambio rural de agroecología ahora pasamos interactúa ah bueno bueno si querés pasamos no sé si querés que pasemos directamente o no, no, no si querés comentar este cuadro Karina encantado bueno un poco también en ese momento diagramamos el sistema proyectado bueno está Horacio también y José Fina que participaron de este curso de esta formación donde bueno analizábamos un poco cuáles eran todas las entradas de este diagrama y cuáles cómo se podía diversificar la salida y cuáles eran todas las interacciones que se podían dar dentro del sistema ¿no? no nos vamos a poner el detenimiento a explicar este esquema pero un poco pensar cómo se complejizan los sistemas cuando empezamos a pensar en clave de agroecología y cómo empezamos a mirar otras interacciones ¿no? como las aves como ayer mirábamos el tema de especies espontáneas de nativas de corredores biológicos de hospederas para especies hospederas para tener mayor biodiversidad para controladores bueno temas de José Fina el tema de los insectos y demás empezamos a mirar en este curso no solamente la unidad productiva sino todo el entorno como decía hoy Alejandro incluso ese corredor que se forma con la laguna y eso lo empezamos a ver todo por más que trabajemos de distintas disciplinas porque justamente no es cuestión de solamente sumar las partes sino empezar a intercambiar entre todas las disciplinas y todas las formaciones antes que me olvide Karina quería comentarle no sé si todos saben que estamos con el grupo de OBI21 que es ganadería regenerativa que lo sumamos a lo que es bueno lo incorporamos en el módulo de agroecología que me pareció muy pertinente que eso fuera en ese sitio porque suma digamos a la ideología de seguir con la agroecología y recuperar toda esa vegetación autóctona de la zona y bueno y prestar más atención al suelo que es lo que menos miramos en realidad la mayoría de los productores miramos la parte aérea creo que ni siquiera eso sino que miramos cuánto engordan las vacas y qué lindas que están y los novillos qué lindos que están sin pensar que eso ese engorde esa carne esa producción proviene de los pastos y primero proviene de un suelo que esté enriquecido un suelo con buena actividad biológica y que tenga una buena vida entonces bueno la chacra pasa a formar parte de lo que es el nodo tandil que es el del grupo OVIS 21 y que en diciembre estamos haciendo una reunión una recorrida del campo con productores para empezar a diseñar enseñar a diseñar a los productores y a los peones fundamentalmente los que manejan la hacienda diseñar un plan abierto y un plan cerrado para pastoreos de los diferentes recursos y otra cuestión es que si la chacra es ganadera hace años que se viene manejando con rotativos entonces todo lo que es el manejo de pasto y lo que implica la transición hacia la agroecología no es tan abrupta o no es tan significativa o no requiere de tanto esfuerzo como si creo que lo requiere por el impacto precisamente que tiene en lo económico financiero pasar de un sistema agroecológico de un convencional a un agroecológico en agricultura así que bueno creo que vamos en buen camino además por el grupo que nos apoya ya que están acá esa fue una de las últimas interacciones que tuvieron no la pusimos en la presentación de hoy pero es muy reciente la incorporación a hoy 21 si es muy reciente bueno no pudieron estar hoy por distintas cuestiones de actividades integrantes de INTA pero bueno están trabajando Elia Oshesky Rosario Turralde Julia Martínezki y fundamentalmente una de las principales logros que se ha dado a través de la gestión del INTA y de la atracción del grupo de productores transición acá de agroecología a la barría es la creación justamente de un grupo cambio rural o la barría agroecológico y la chacra justamente forma parte de este grupo así que ahí te cedo la palabra si querés contar algo vos Alejandro si es un poco lo que comentábamos hoy que la chacra como campo como establecimiento agroecológico barrio además de las experimentaciones que se hacen de lo que representa a nivel institucional forma parte del grupo de cambio rural agroecológico donde bueno a nosotros nos resulta importante porque tomamos experiencias de otras situaciones vemos otros establecimientos pero además nos sirve como una vivirera para mostrar lo que estamos haciendo y de qué manera podemos interactuar con ellos así que bueno en ese sentido ya hemos hecho una recorrida a campo con este grupo que se llevó bastante hemos discutido bastante acerca de las diferentes experiencias que estamos haciendo así que bien productivo nos ha dado un buen resultado bueno eso bueno pasamos a la presentación de Josefina desde la facultad la palabra Josefina Wyn tenía el micrófono silenciado ahí está bueno buenas tardes a todos mi nombre es Josefina Wyn yo soy docente de la facultad de agronomía de azul de la UNICEN y bueno mi acercamiento a la chacra en realidad fue hace unos años porque Alejandro el director nos invitó a participar de monitoreos de insectos benéficos y perjudiciales en los ensayos que realiza la chacra de sorgo que pertenecen a la red sur sorgo bueno luego me incorporé directamente a trabajar en la red sur sorgo en las campañas siguientes y todo coincidió que fui invitada por Karina desde la facultad compañera mía a participar de este proyecto de extensión de agroecología por esta temática sobre todo de lo que es el manejo integrado de plaga sumada al proyecto me uní al grupo de productores agroecológicos de Olavarría donde ya participaban varias instituciones bueno ahí le propusimos a Santiago Andrich que también es parte de este proyecto incluir a la chacra blanca grande en el grupo porque como hoy dijo Alejandro ya conociendo el manejo este productivo con una tendencia sustentable que hace en la chacra como que ya estaba en camino hacia un manejo de este tipo yo por ahí participaba en estimaciones de disponibilidad forrajera de los recursos existentes para la planificación del pastoreo y todo era con esta manera de pastoreo intensivo rotativo bueno ahí comenzamos a tejer puentes que nos permitieron comenzar a capacitarnos en lo que es la temática agroecológica y fue ahí como contaron Karina y Alejandro que hicimos una planificación para poder hacer un módulo agroecológico en la chacra yo quiero destacar que Alejandro siempre estuvo muy predispuesto a tanto a ceder una amplia superficie digamos de la chacra ante la propuesta no tuvo problema y bueno una de las primeras acciones que hicimos una vez delimitado el módulo y planificado todo como íbamos a continuar fue lo de la siembra de los maíces no genéticamente modificados bueno hicimos toda la planificación intentando también incorporar diferentes instituciones educativas no diferentes no solo la facultad sino acercar las escuelas coincidió que en este último año 2020 también se fue si querés pasa la próxima Cari se fue creando el colegio de ingenieros agrónomos y forestales de la provincia de Buenos Aires donde formamos la comisión de agroecología y así como junto a otros profesionales de las ciencias agrarias que trabajamos en la chacra Rosario Turralde Horacio Gallardo bueno generamos más redes entre colegas de nuestra región de toda la zona de influencia que tiene la chacra blanca grande bueno fundamentalmente desde el colegio profesional desde el CIASBA lo que queremos es acompañar y asesorar a los productores que están con un manejo agroecológico o en transición y acercar a los colegas para continuar un proceso de formación mediante capacitaciones porque como dijo hoy Karina es un poco que hay que deconstruir y construir porque no teníamos tal vez las herramientas en nuestra formación académica en lo que son los principios de la agroecología así que creo que este es un proceso para aprender justo a productores y a todos los integrantes de esta red que nombraron Karina y Alejandro bueno esa es mi participación y seguimos en el camino este gracias José bueno también dentro desde la facultad mencionar que hay una integración también desde la extensión con proyectos de investigación en este caso cuando estaba María Cristina Piroz que también participa y el pesista que lo contactamos a éticos para que haga la entrevista a través de Daniela también está dentro del marco de este proyecto tenemos un proyecto que es antropología alimentaria y tecnología de los alimentos de origen vegetal en la región centro de la provincia de Buenos Aires que está acreditado por la universidad y forma parte de Cresca que es un centro regional de estudios sistémicos de cadenas agroalimentarias y digamos dentro de este proyecto tenemos una línea que estudia específicamente la quinoa y también procesos agroecológicos y sobre todo integrado a la parte de alimentos con lo cual estamos viendo que ya no es digamos que ya es necesario ver el sistema su conjunto como un gran sistema alimentario y digamos como el concepto de salud como el concepto de una salud que son corrientes más nuevas que nos están interpelando acerca de que hacemos en la investigación que hacemos con la extensión y esta conexión entre ambas la extensión nos sirve para poder construir con los actores sociales con las demandas sociales y construir nuevos conocimientos y también interconectarnos con procesos más específicos de investigación bueno acá la invito a Patricia que nos cuente un poco su participación en el proyecto a través de concepto bueno gracias ¿cómo están? bueno me llamo Patricia Vázquez soy investigadora independiente de concepto es como que dentro del grupo por ahí es como otro rol pero es fundamental que pueda participar les agradezco muchísimo que me permitan participar a Karina que me contactó sobre todo a todos un grupo humano hermoso porque ¿qué pasa? que las personas que somos con este rol tan académico por ahí quedamos como en una burbuja en que todo se publica todo queda en lo científico y no baja en la realidad no tenemos contacto con las instituciones como corresponde y sobre todo es muy bueno para para el aporte que le podemos dar y fortalecer a los a los alumnos que quieran formarse y que quieran ser investigadores y que tienen intrigas sobre ciertos temas en este caso mi formación es bueno hice una hice ingeniería primero pero siempre me llamaba mucho la atención todo lo que era la naturaleza no encontraba una carrera afín entonces a la par estaba estudiando gestión ambiental porque salió la carrera me fascinaba entonces continué con eso después hice una maestría en teledelección y SIG después doctorado en ciencias agrarias y siempre siempre observando desde la sustentabilidad y el tema de los impactos ambientales que se se veían en sobremanera los impactos ambientales desde el punto de vista del riesgo de contaminación por praguicidas riesgo de intervención del hábitat pérdida de biodiversidad pérdida de nutrientes erosión de suelos bueno infinitos indicadores que se pueden tomar fue que me iba interesando cada vez más el área rural y cada vez más fui involucrándome con el área de la agroecología hasta que me contacté con Santiago Sarandón y ahí con más razón porque en ese momento ya no sabían si de alguna manera o tener una carrera que directamente se llamara agroecología eso se estaba planteando en la Universidad de La Plata o vincular a la agronomía con la agroecología y ver como de a poco ir insertando y bueno y se fue dando y no solo se fue dando en la Universidad de La Plata sino que se dio hasta ahora y ya llegó en Rosario y un grupo que está investigando en agroecología y varias universidades más y bueno y lo que proponen acá en esta parte es el rol y la respuesta justamente que tienen las instituciones ante las nuevas demandas que se están llevando a cabo y el tema de la vinculación entre la investigación y la extensión la vinculación interinstitucional y la formación de posgrados en relación a temas que emergen en nuestra región tal como es el tema de la agroecología si se puede pasar a la otra a la otra ahí está bueno para eso para estos nuevos desafíos existen convocatorias como el proyecto de Linta o de Vasconadev que se titula articulación e integración de campos experimentales y demostrativos en el sur de la provincia de Buenos Aires hacia la producción agropecuaria sustentable luego también hemos logrado presentar estamos esperando resultados está acá de oyente una beca doctoral con ICER el tema principal son indicadores de sustentabilidad ¿por qué? porque se utiliza la metodología TAPE que es una metodología que permite es un instrumento que creó la FAO para muchos países y permite la evaluación del desempeño agroecológico de los distintos establecimientos que uno vaya tomando que uno quiera seguir en la evaluación bueno tiene distintos pasos a llevar a cabo pero no es algo tan complicado pero en Argentina por ahí cuestan obtener algunos parámetros que en otros países está todo ya más discriminado luego hay también una presentación a convocatorias de programas de extensión que es muy importante todo lo que es extensión porque una de las cosas que me quedó me estaba pensando mientras íbamos hablando es que gracias a esto que nos hemos juntado desde el año pasado hemos podido por ejemplo realizar congresos en conjunto que es muy importante porque las personas pueden tener acceso a esa información y sería más que interesante en algún momento poder tener algún artículo en conjunto o también un pequeño libro ya se va a dar y bueno y este programa de extensión se denomina programa integral de promoción de la economía social y solidaria en la región del centro de la provincia de Buenos Aires y por otro lado como planteaban hay convocatorias a becas de entrenamiento SIC orientadas a estudiantes y o recién graduados de ciencias agropecuarias desarrolladas en la chacra blanca grande de la que estaba hablando Alejandra bueno sin más continúen gracias Patricia estaba silenciada esto era un poco como para explicarles digamos que seguimos trabajando y seguimos presentándonos a otros desafíos tanto en investigación como en extensión información de recursos humanos como este tema de las becas y bueno un poco para dar continuidad y por ahí este programa que si bien es de economía social y solidaria participan muchas unidades académicas en esta presentación de la universidad va a ser un proyecto interdisciplinario y si bien está enfocado en lo que es economía social y solidaria el cooperativismo y demás busca procesos de producción sustentables o relacionados con la agroecología y el desarrollo rural y el país bueno muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y ahora habilitamos para preguntas consultas intercambios todo lo que lo que quieran mencionar o reflexiones o lo que quieran aportar yo le voy a preguntar a Patricia sobre el tema de las becas sé que Pilar no sé si se puede en esta circunstancia en esta coyuntura hacer la consulta pero porque por ahí va para más pero sé que Pilar Piasi puede ser Pilar Piasi ¿no? o estuvo reunido con con Linser que es el director provincial y estuvieron charlando acerca de las becas y bueno ¿qué posibilidad cierta hay de que esas becas finalmente salgan como para para que haya tesisistas en la chacra ¿no? trabajando en diferentes temas en diversos temas no sé ¿te asaltan todo algo Patricia a vos? sí nosotros estamos presentando yo tengo ya varios chicos que gracias a la beca se están pudiendo recibir ahora de doctores bueno realizaron en ciencias agrarias pero con orientación a la agro a la agro es totalmente posible lo que sí sucede es que las personas que se presentan sobre todo en Conicet no estoy al tanto tanto de la SIC pero sé que también es importante deben tener un promedio alto y no pueden tener a plazos eso eso hay que decirlo de una porque si no tenés problemas entonces y después también es bueno que los directores tengan antecedentes ya sea tanto de docencia publicaciones etcétera y sobre todo sería bueno que uno de los que se acompañan esté dentro de Conicet o desde la SIC o de la agencia donde se presenta pero es totalmente posible además me parece que los temas que tienen ahí en la chacra blanca más que interesantes son existen distintas áreas donde uno se puede presentar así que bueno y por ahí bueno está Paula que se presentó a esta beca Conicet que bueno todavía no tiene el resultado pero bueno lo que plantea es generar indicadores en distintos campos y quizás uno puede hacer la chacra yo la pongo a la chacra la fresco para todos ayer la ofrecíamos para las nativas también y había mucha apertura a trabajar y creo que en este caso de la beca SIC concretamente es para graduados menores de 30 años y próximos a recibirse para hacer para hacer el trabajo de integración final y no tiene tantos requisitos las que fueron dirigidas a las chacras solamente me parece Alejandro que con que publiques el tema concreto ya se puede difundir es más que lo difundas en las redes mismas tuyas y ya está la facultad se puede mandar también y seguro que Pilar Biasi lo va a difundir pero va a salir fácil creo bien gracias José bueno mira acá Patricia y Pato me nota porque dice Virginia buenas tardes para todos desde Sandil recién pero quería estar que interesante los indicadores basados en TAP pregunta ¿lo evalúan a nivel huerta campo? si sobre todo si si también puede ser a nivel rural o a nivel periurbano también se utiliza mucho porque lo que se genera finalmente es como un semáforo donde te va indicando si es apto realmente agroecológicamente o hasta qué punto o no es apto ¿no? porque todo está en transición no existe algo que que sea netamente agroecológico sino ya orgánico no sé o sea hay muchas definiciones que ahora no vamos a poner todo ese debate no no pero lo bueno es que le da una devolución al productor ¿no? en qué aspecto en qué áreas puede fortalecer o trabajar o mejorar sí perfecto así que si Virginia si vos tenés algún lugar por ahí en Tandil puede tomar nota Paula y Patricia para para culturas mediciones bueno no sé si hay alguna otra pregunta comentario no ya estamos todos medio cansados estamos justitos son 7 y 58 llegamos perfectamente a cumplir con el horario estaba previsto de 18 horas a 20 horas bueno la verdad que para nosotros es como un cierre del proyecto digamos en términos formales pero vamos a continuar por supuesto trabajando a través de otras de otros puentes y otros proyectos y otras redes pero la verdad que nos sirvió mucho para para generar estos vínculos el proyecto más allá de que tuvimos que desarrollar todo en pandemia y fue muy limitado el trabajo que pudimos hacer creo que esto hubiese sido totalmente distinto si hubiésemos podido trabajar todo en la presencialidad pero bueno quizás fortalecimos esta parte de las redes bueno ahí Fernando Dorci dice el año que viene se va a realizar un curso sobre los indicadores tape de FAO abierto al público en general Fernando vos estás en Mar del Plata está bien no porque desde el Ciasva el Colegio de Ingenieros Agrónomos no sé si lo conoces a Gonzalo de Marco que también está con el tema indicadores tuvimos hace dos sábados en la Reserva Paititi si tenés contacto con él y todo y nos querés pasar información para difundir hoy me enteré del curso este buenísimo Fernando si nos querés acercar después cuando esté información nosotros la difundimos y podemos asistir también y estar en redes Gonzalo no sé si vos trabajás en algo intensivo también en Mar del Plata que hay mucho no soy promotor del programa Pro Huerta ah bueno claro claro entonces ahí trabajan quieren certificar con estos indicadores como entendido en la zona estamos haciendo el sistema de garantías participativas exacto SPG buenísimo muy interesante eso Fernando muy interesante para esa zona súper interesante es algo de lo que teníamos que empezar a trabajar el sistema de las garantías para realmente que el consumidor tenga algún tipo de certificación del proceso de producción y elaboración hasta el consumo de los productos ¿no? bueno ¿algún otro comentario o reflexión o lo que quieran decir? bueno si no hay más comentarios entonces damos por finalizada la charla y bueno les agradecemos a todos los que participaron y sobre todo los que se quedaron hasta el final y bueno seguiremos el año que viene seguramente con algunas otras propuestas y al principio de año con alguna propuesta que estén más descansados sabemos que todos estamos bastante cansados de de las reuniones de los Zoom pero bueno la verdad que lo que nos ha dejado esta pandemia es la posibilidad de comunicarnos a la distancia ¿no? yo coincido Karina con eso creo que la cuarentena nos llevó a que hoy estemos acá no sé no sé cómo hubiese sido el otro camino en caso de no haber existido la cuarentena ¿no? pero la oportunidad que nos dio este tipo de vinculación fue bastante más amplia que las que veníamos normalmente teniendo que eran las reuniones a diferentes sitios ¿no? con la complejidad que eso tenía o tiene ¿sí? y bueno yo voy a lo que lo que sí quiero comentar es rescatar que el partido de la barrida tiene una chacra experimental que es esta chacra blanca y que en ese sentido no todos los partidos tienen una chacra experimental entonces digo que los profesionales que estamos vinculados a esta chacra experimental es aprovechar el sitio que es un lugar específico para generar información y hacer extensión de esa información ¿no? y lo digo porque es una oportunidad para sobre todo para los que estamos acá que por lo visto estamos cerca de lo que es la chacra y el sitio está predestinado a eso que no es lo mismo que ensayar en un campo de un productor donde no por más voluntad que exista por parte del productor pero bueno a veces las prioridades de producción son más importantes que que los ensayos ¿no? entonces bueno hacer esa distinción para hacer un uso libre digamos de los espacios que brinda esta chacra bueno eso gracias ya que súper agradecidos Alejandro como comentaba al principio sentimos que la chacra tiene la tranquila abierta y que todo lo que te proponemos nos decís que sí y que se van vamos generando distintas redes bueno como yo te decía los chicos de nativas que dieron la charla ayer se ofrecieron para ir a hacer en algún momento que organicemos un recorrido para reconocer identificar especies herbáceas contra los alambrados en lugares no intervenidos y también Germán que habló de las cortinas de reparo y todo lo demás presentó un proyecto sobre mediciones de montes en establecimientos y bueno está el súper monte que tenés allá en la chacra y le va a gustar ir a trabajar sobre mediciones y todo ese tipo de cuestiones me alegra que seamos útiles gracias bueno gracias a vos y bueno al resto de los integrantes del equipo y a la gente que se quedó hasta último momento a Ignacio que lo veo que está conectado aún así que bueno seguimos Ignacio ¿cómo te resultó el trabajo de la chacra? ¿cómo te resultó la presentación de lo que venimos haciendo desde el proyecto que por ahí al principio preguntabas que no entendías muy bien qué era lo que hacíamos que estábamos haciendo sí me estuvo divertido porque conocer un poco el rubro de ustedes de las instituciones es como está bueno ir entendiendo también cómo van trabajando cómo se van interconectando entre ustedes y me llamó la atención esto de que la palabra agroecología esté apareciendo está la verdad que está buenísimo esto de ese término que usaste de de ¿cómo se llama? de desaprender vos decís wow que como que de entes como los de ustedes que se esté hablando de cosas así es como fuerte ¿no? pero nada estuve acá estuve con otras cosas también pero estaba me imagino pero atento sí bueno no te pasa no vas a creer que que es lo habitual esto de trabajar así de manera interinstitucional me parece que que lo que fue convocante fue la temática la agroecología nos convocó a trabajar así de esta manera me parece que la filosofía también de de producir de otra manera ¿no? y bueno y la demanda de la gente que había que dar respuestas y bueno eso también nos unió un poco a trabajar en forma interconectada así que bueno te agradecemos Ignacio que te hayas quedado escuchando hasta el final y bueno las puertas por supuesto de de la facultad y de la chacra en este caso y las instituciones que formamos parte de esto están abiertas para seguir intercambiando bueno bueno nos despedimos nos voy saludando adiós gracias a todos adiós bien bien chacera chacera chacera